Nos encontramos en un evento de Mustang, pero vaya la sorpresa que nos llevamos cuando llegamos a ver a Airy Shard. Hola Airy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien, te mandamos un fuerte saludo desde Mustang de México. Muchas gracias, está bien, está bien. Esperemos y también sigan a Airy Shard que la pueden encontrar, ¿en qué redes? Eh, estoy como Instagram, Tik Tok y Facebook como Airy Shard. Yo lo que tengo es una pregunta para ti Airy, ¿cómo es que te gustó el Mustang en vez de algún otro carro? ¿Por qué fue? Primero la verdad que me llamó la atención en Americanos fue el Camaro. Pero desde que me enseñaron que el motor del Mustang es, aguanta la chinga y que le puedes meter, meter y meter, fue el Mustang. Y entonces ya viendo sus generaciones, su motor, su resistencia y todo, fue que me enamoró, me robó mi corazón, sin pensarlo. Muy bien Airy, nos parece perfecto que te haya gustado por el motor y más que nada hay algo que me he dado cuenta y la verdad yo ni siquiera sé hacerlo. Lo de los arrancones, que tú sabes cómo patinar llanta, yo ni siquiera sé hacerlo, eso me llama mucho la atención de ti. Yo también no sabía, no sabía nada, no tenía conocimiento de, ni de hacer tonitos, ni de quemar llanta, ni de nada. La verdad quien me estuvo guiando fueron mismos Mustangceros que me dijeron, oye, ahí está así, tienes que quitarle el control de tracción y tienes que hacer así y eso y eso. Entonces fue que ya aprendí y ahorita, hoy en día, la hago como si nada. Muy bien, espero y un día a mí también me puedas enseñar a hacer eso. Sí, claro, y hasta lo subimos. Va que va. Ale. Gracias.